Esta es la presentación del CBD Oil. ¿Qué es el CBD Oil? Es el aceite de cannabis. ¿Qué es el aceite de cannabis? Es la marihuana. Como usted sabe, el aceite de marihuana está científicamente comprobado que es medicinal y este aceite está afuera, o sea, no tiene THC. ¿Y qué es el THC? Es la parte alucinógena de la marihuana, por lo tanto, es 100% segura y medicinal. Y sirve para muchos problemas como problemas de estrés, problemas de ansiedad y problemas musculares como los siguientes que son artritis, tendonitis, síndrome del túnel carpeano, dolores musculares, escuinces, dolor de espalda y golpes. Y para el más importante que es del nervio ciático. Estos aceites vienen uno en 5.000 miligramos y el otro de 1.000 miligramos. Sabemos, por supuesto, que los precios varían, son diferentes, pero son por la misma causa. Ok, si alguno de ustedes tiene algún problema de esto, me puede llamar al 702-267-7110.